Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Sí señor, moldea mi vida Yo soy el barro y tú el alfarero Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar